Jao, gracias por recibirnos aquí en Portugal. Explícame un poco cómo llegas este verano aquí a Porto. Sí, bueno, primeramente gracias a ustedes por venir. La verdad que me ha estado yendo muy bien. Todo ha salido como yo lo esperaba. Yo sabía que llegar a este gran club iba a tener una responsabilidad muy grande, pero he sabido llevarla y gracias a Dios también no solo me están saliendo las cosas a mí, sino lo que importa también al equipo y estamos trabajando para que nos vaya bien en la Liga y también en la Champions. ¿Pero cómo se da que vengas tú desde Santos aquí a Portugal? Sí, bueno, se llevó a cabo de que yo vine con selección a jugar aquí contra lugares de Portugal, Porto y contra Francia. A partir de ahí Porto me ha seguimiento y pues gracias a Dios ahora soy aquí. Bueno, me han dicho que el fútbol lo llevas en la sangre, ¿no? Por tu papá también. Sí, claro. Mi padre jugaba, bueno, llegó a jugar en el PSG con, le tocó incluso jugar con Ronaldinho. Él fue a México a jugar un equipo que se llamaba Tecos en el 98. Ahí fue donde conoce a mi mamá y después estuvo también jugando en la Liga de Turquía y ahora todavía está en segunda división de Gresa y todavía está jugando. ¿Y qué dice tu papá? Sí, bueno, yo tengo contacto con él y eso, pero pues él dice que está muy feliz también y más que nada, bueno, yo me creé con mi mamá y con mis abuelos y ellos son los que siempre me han apoyado y la verdad que todos están muy contentos, mi familia y todos. ¿Aquí en Portugal estás solo o vives con tu madre? No, no, vivo solo en la casa club, de aquí del club y mi mamá, creo, al parecer va a venir para mi cumpleaños, también mis hermanos y eso, entonces es importante. Bueno, oye, ¿cómo te está yendo aquí en el Porto? Porque veo que estás en plan goleador, ya comentábamos antes siete goles en once partidos, dos también en la Jumelic, ¿cómo te encuentras? No, la verdad que soy muy contento porque cuando llegué aquí sí fue complicado un poquito adaptarme porque venía también sin ritmos, venía de no hacer pretemporada ni nada y yo tenía fe y confianza y muchas ganas de trabajar para que ahora los resultados que estoy obteniendo se sigan dando, ¿no? Y la verdad que estoy muy feliz porque mis goles ayudan al equipo a cumplir los objetivos. Estás muy joven porque tienes 18 años, pero el fútbol que has podido tú practicar en México y el de aquí de Portugal, ¿cambia mucho? Bueno, la verdad que yo siento que aquí el fútbol es más rápido, es de pensar muy rápido y eso también me costó un poquito al principio, pero pues yo creo que no hay mucha, mucha diferencia, pero sí acá el fútbol es más rápido. Y en cuanto, por ejemplo, a la liga que estás jugando en el Porto B, sabes que la temporada pasada estaban aquí, bueno, están cedidos, tanto Omar Govea como con Gudiño, ¿cómo ves al equipo esta temporada? No, la verdad que bien, pese a que yo veo sus partidos y todo, la verdad que para mí están jugando muy bien, pese a que Gudiño y también Govea no están, hay mucha más gente importante aquí en el club y están sabiendo cómo tomar esos huecos y la que lleva el equipo sólido. Ya sabemos que este es un club ya lleno de mexicanos, ¿cómo te están tratando los grandes a ti? No, la verdad que desde el primer minuto que estuve aquí en el club, Gudiño, me tocó todavía estar con él, la verdad muy amable, ya tuve la oportunidad de platicar con Miguel, con Héctor, con Corona también, la verdad que todos son muy buenas personas y excelentes jugadores, eso me ayudó mucho. ¿Y tienes relación con ellos? ¿A diario? Sí, no, bueno, no a diario, pero sí los veo muy seguido y cuando los veo sí, inclusive me llegan a dar hasta consejos y la verdad que eso me ayuda bastante y eso me hace sentirme aún mejor dentro del campo. Ya sabemos que es la Liga Juvenil de Champions, pero bueno, supongo que debe ser una experiencia poder jugar contra equipos de toda Europa, ¿no? No, claro, la verdad que es muy importante ir jugando contra los futuros jóvenes es que van a estar el día de mañana jugando Champions también y claro que marcar en esa liga es algo muy importante para mí y sobre todo ganar. Bueno, ¿y qué piensas cuando, como el partido de ayer, ibais 2-2 y marcas el gol de la victoria, ¿no? En una clasificación como esta de la Champions. Sí, no, la verdad que ayer me tocó marcar, fue un gol importante, el partido fue difícil, claro que en esa competición todos los equipos siempre quieren ganar, pero al final de cuentas lo que importa fue que nos llevamos los tres puntos y estamos en primer lugar. Ya supongo que queda muy poquito para clasificarlos, de hecho quedan dos jornadas, pasar a la siguiente fase en Joke Champions sería increíble, ¿no? Sí, claro, ahorita ya con la victoria en Turquía, que nos toca salir de visita, ya prácticamente estamos calificados, pero nosotros queremos quedar en primer lugar, en nuestro objetivo. Apenas hace un año que entraste en la Sub-B18 de México, tienes miras, por ejemplo, de que puedan verte, ahora precisamente convocan seguramente a Omar Govea y a Oriol Antuna, ¿te iría bien poder ir a Rusia o lo ves lejos? No, no, la verdad que es mi sueño, pero yo siendo realista honestamente pienso que para Rusia, yo creo que no voy a estar todavía en una selección mayor, pero claro que a mí me encantaría, a mí sí me convocan, yo voy a darlo todo y ahora que Govea y Antuna van a tener su oportunidad, pues eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien los que venimos de abajo, ¿no? Y la que mi objetivo también es el Mundial de la 20, también el próximo año empieza nuestra preparación, yo quiero llegar con todo ese Mundial también que es el que me toca, que corresponde a mi edad, porque en México siempre hay la costumbre de que se está muy en esa zona de confort, de todos los jugadores, pero venir a Europa es difícil, ¿no? Sí, es el sueño de todos, pero algunos jugadores yo creo que ya están en México y les convence ir bien y caen en la zona de confort, ya no quieren salir de ahí, pero yo desde pequeño mi mentalidad y mi objetivo fue siempre venir a jugar a Europa y destacar.